Los arbolitos. Miren ya todo. Aquí está todo, todo, todo. Al rato a ver si podemos hacer un mono de nieve. Ya que se calma un poquito más esto. Hacemos nuestro mono de nieve para tener el recuerdo de esta nevada. Porque para volverlo a ver, pues si está algo muy lejos. Ahí no sé si se alcanzan a ver las rotinas. La nieve. Miren aquí está mi chamar. Siguen conduciendo también los carros. Pero ya con mucha precaución. Porque ya está algo resbaladizo. El pavimento ya está hecho hielo también en lo que es el pavimento, ¿verdad? Muchas personas sí se fueron a trabajar porque esto empezó a las siete y media a empezar a nevar. Y muchos de los que entraron a las empresas, pues ya estaban laburando. Y ya vamos a ver si se van a suspender los que van en el segundo turno, tercer turno. Porque sí está muy difícil empezar a transitar con este, con este clima. Que ya está congelada lo que es la calle. Todo lo que era el agua ya también se congeló. Y ya las calles se empiezan a pintar de blanco, ¿verdad? Miren nada más. Como les digo, esto es aquí en, para los que se acaban de conectar, esto es aquí en Ciudad de Acuña, Coahuila. Este empezó a nevar a las siete y media. Tenemos este, hasta las tres de la tarde para tener este gran espectáculo. Ya después veremos las consecuencias que nos va a traer esto, ¿verdad? Pero por mientras hay que disfrutarlo. Porque para verlo otra vez, pues no, no va a ser posible, ¿verdad? Un saludo para todos los que nos están viendo. Este. Y también para Antonio. Ajá. Un saludo para todos los que nos estén viendo en esta transmisión. Y los que la van a ver también, ¿verdad? Porque aquí lo vamos a dejar en nuestro canal. Para que recuerden en nuestro canal y lo puedan. Esto pasó el 2021. Ajá. Esto es del 2021. Es algo que lo vamos a seguir recordando. Y ahora también lo he hecho de lo que es el segundo piso también todo blanco. Y ahorita ya se viene un poquito más recio. Lo que es la nievecita ya está un poquito más, más este, más reciecito. La nevadita ya está un poquito, ya recio un poquito más. Ustedes pueden ver, miren, ya está la nevadita un poquito más recio. A lo mejor se va a juntar un poquito más, un poquito más tarde. Si podemos, volvamos a transmitir en vivo, este, para que sigan viendo todo esto. Bueno, entonces déjenme. Nos despedimos y en un rato más, volvemos a transmitir otra vez. Para que ustedes puedan disfrutar de este bonito paisaje. ¿Qué les digo? No todos los días lo podemos ver. Estas bonitas nevadas no todos los días lo vemos. Ajá. Y también después de estas nevadas, lo que tenemos que hacer es limpiar. Ajá, tenemos que limpiar toda la nieve que esté en nuestro, en nuestro techo, ¿verdad? Miren, ya se viene un poquito más recio. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Ya está más, más recio la nevadita. Bueno, entonces ya nos despedimos. Y sí, podemos transmitir un poquito más después. Volvemos a transmitir para que ustedes vuelvan a ver lo que es esta bonita nevada, este bonito paisaje que está aquí en nuestra ciudad. Ahí vemos a Ian jugando. Bueno, entonces muchas gracias por seguir nuestra transmisión. Y estén al pendiente para más transmisiones que vamos a tener aquí en nuestro canal de Cecilia e Ian. Adiós. Adiós.